Como ya anunciamos en su diario, hicimos la presentación en FITUR de este año, de enero de 2020, con motivo del 150 aniversario de Barca Sapuga, editamos un libro escrito por Pablo Amate y prologado por Antonio Sevillano, cuyo importe, el importe íntegro, va destinado al beneficio de la Asociación de Perú de Contas Cáceres. Sí, efectivamente, el Cátedra, que tiene una vinculación directísima con el casco histórico de nuestra ciudad, pues cuando nacimos en el año 2005, entendíamos que esa era nuestra apuesta por el casco histórico, pero bueno, al revivir de los años surgió la oportunidad de, por una parte, evitar el cierre de Casapuga, un establecimiento que, por lo menos así, este año incumplió 150 años, y por otra parte, seguir apostando por el casco histórico, por el empleo y por el desarrollo económico y social de nuestra ciudad y, bueno, pudimos hacer paso adelante, estamos muy satisfechos. Bueno, pues lo tenemos suspendido como tantos y tantos otros actos, ¿no? Pero suspendido no quiere decir cancelado. Seguimos en contacto con la Diputación Policial, con su presidente, con el diputado de Turismo, y, bueno, es uno de los asuntos que tenemos pendientes y esperamos poder hacerlo en cuanto sea posible. En cuanto sea posible, por razones principalmente de salud, después de normalidad en todos los sentidos, económico y social, y, bueno, tendremos el acto de presentación y de difusión del libro de 150 años de Casapuga. La intención era, lo que estamos haciendo, donar íntegramente el importe de la venta del libro, los diálogos de cada libro a la ciudad española de Costa Rica. Sin duda, pero aparte de la significación desde el ámbito empresarial, para mí son dos instituciones muy queridas en el ámbito personal, por la relación desde hace años que me une tanto con Lázaro, con el responsable de Hotel Catedral, como con José Ángel de Casapuga. Es imposible hablar de Almería sin hablar de Casapuga. Las personas que nos visitan pueden conocer Almería, pueden visitar la Catedral, pueden visitar la Alcazaba, pero si no van a Casapuga, no conocen en profundidad cómo somos los almerienses, cómo vivimos y cómo respiramos. Para la Asociación Española contra el Cáncer, el tenerlo a ellos detrás, el contribuir, son unos vecinos más. Esta asociación forma parte también del casco histórico de Almería y poder hacer cosas de manera conjunta es una cuestión que nos alegra especialmente. Desde la Asociación Española contra el Cáncer trabajamos, sin lugar a dudas, por la prevención. Y nada mejor que ser felices, que vivir en un ambiente alegre y eso es lo que se respira tanto en Casapuga como en el Hotel Catedral. Invito a todos los almerienses a que conozcan estos 150 años de historia viva de esta ciudad y sin lugar a dudas que vengan y compren el libro, que estarán contribuyendo no solo con darle difusión a Casapuga y al Hotel Catedral, sino también estarán contribuyendo con la investigación y con el apoyo específico a los familiares y a las personas enfermas de cáncer. Así que mi doble agradecimiento a ellos. La lotería de Navidad que todos los años se pone a la venta para que pueda ser adquirida por nuestros clientes y este año el suplemento que se aplica a cada uno de los décimos, en concreto son 22 euros el precio de cada décimo, va destinado un euro a la Asociación contra el Cáncer y el otro euro a la agrupación de hermandad de Cofradía. Entendemos, como hemos comentado anteriormente, que la Asociación Española contra el Cáncer hace una magnífica labor y debemos de seguir apoyando e incentivando con nuestra ayuda los proyectos que llevan a cabo y por otra parte apoyar a la agrupación de hermandad de Cofradía, que este año desgraciadamente no ha podido celebrarse la Semana Santa y que tanta inyección económica aporta a nuestro sector en la semana de celebración de la Semana Santa. Nosotros entendemos desde Casa Puede, Hotel Catedral, que es de ser bien nacido, de ser agradecido y nosotros entendemos que esta era una ocasión perfecta para contribuir en la medida de nuestras posibilidades en apoyarlos por la falta de ingresos que iban a tener con la no celebración de la Semana Santa.